Mucha gente haciendo teatro, así que la verdad, recontentos estamos. No sé, tenemos como más de 80 personas que van y vienen tomando clases acá en el Cine Teatro Rivadavia. Y bueno, para este fin de semana una propuesta de festival de teatro de adultos. Vamos a estar todos los adultos de la zona, digamos, que hacen teatro en la zona, participando todos juntos con sus muestras y sus obras. Así que bueno, recontentos. Seguro. Uno trabaja todo el año y quiere mostrar, bueno, lo que hace, lo que aprendió también a lo largo de este tiempo. Tal cual. Sí, el teatro está hecho, digamos, para ser mostrado. Si no, no existe. Si el público no viene a verlo, el teatro no existe. Así que bueno, este sábado primero de diciembre vamos a arrancar a las 20 horas con el festival y tenemos dos obras el sábado y dos obras el domingo. Y también tenemos una propuesta de talleres de formación el sábado y el domingo también para sobre todo la gente que está haciendo teatro. Seguro. Nasa, ¿cuáles son esas obras, sus títulos y un poco la temática que van a desarrollar? Bien. Algunas ya estrenaron, dos ya estrenaron y otras dos estrenan en este festival y que son de la siguiente forma. El sábado primero abren a las 20 horas el grupo de la comuna de San Carlos Norte con la obra Aquellas Mujeres, que ya hicieron dos funciones, así que vienen bien aceitadas. Y 21 a 30 horas es el estreno del grupo que ya viene desde el año pasado con Chola, el grupo de adultos avanzados que es parte de Takuru y la biblioteca, estrenando una obra que se llama Maratón. Es una versión libre de Ricardo Monti. Ahí van a ver como un drama. Y después el domingo 2 tenemos a las 19 horas, más temprano, ¿viste? Porque el domingo la gente quiere terminar temprano, así que 19 horas. Esto es un conventillo, es la segunda función del grupo del set que estrenó el otro día. Y 20, 30 horas fuego, que es el grupo que comenzó este año conmigo también de parte de Takuru y la biblioteca. Exacto. Todos los personajes, la gente que se atreve a actuar, gente de San Carlos que vemos como vecino cotidianamente, trabajadores, docentes, profesores, los hemos visto en los ensayos, ¿no? Que se animan y qué lindo verlos en otra faceta de la vida, cada uno de ellos. Sí, la verdad que primero que estamos muy contentos de la cantidad de gente que se acerca a hacer teatro y también la cantidad de gente adulta también, que por ahí es complicado con todos los horarios de trabajo y demás que elijan hacer teatro y que lo hagan con tanta pasión, está muy bueno. Así que estamos todos muy entusiasmados por mostrar. Va a haber alrededor de adultos, es alrededor de 50 adultos actuando los dos días, que es un montón para San Carlos. Exacto. Así que vamos a estar a full. Bien. Distintos horarios como para que todos puedan venir. ¿Hay algún costo, algún bono de entrada? ¿Cómo se va a manejar la apertura, tanto del sábado como del domingo? Sí, las entradas se pueden adquirir en la biblioteca o reservar también, ¿no? Sí, a través de los actores y actrices. A través de los actores y las actrices. Y el costo es por noche, digamos. No cobramos por función. Así que uno puede sacar su entrada y venir a ver las dos funciones. Bien. De cada día. Más que satisfechos ustedes este año, ¿no? Con todo el trabajo que vienen realizando, con niños, jóvenes, adultos, porque hay para todas las edades. Sí, la verdad que es un año muy fructífero, de mucho trabajo. El teatro requiere muchísimo trabajo y es algo que intentamos transmitir a los alumnos y a las alumnas. Y también al público, ¿no? Saber que montar una obra o una selección de escenas y poner muchos actores en escena requiere muchísimo trabajo. Y, bueno, estamos contentos de llegar a esta fecha en la que venimos planificando hace mucho tiempo. Con todos estos actores y actrices y felices, la verdad, de poder hacer lo que nos gusta. Trabajar de lo que nos gusta en un momento muy complicado para todos. Defendiendo eso, sobre todo. Exacto. El amor por la tarea. Vamos a reiterar el día y el horario en que vas a desarrollar esta propuesta. Bueno, sábado y domingo, sábado primero y domingo dos. Festival Teatral de Adultos. Esperamos a toda la comunidad sancarlina que se acerque el sábado a partir de las 20. Y el domingo, una horita antes, a partir de las 19 horas, en el Cine Teatro Rivadavia.